¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Oye, te presento Murdo de Juácoli! ¡Hola, Juácoli! ¡Hola, Murdo! ¿Cómo estás, compadre? ¡Está ahí arriba! ¡Está ahí arriba! ¿A dónde está? ¡Está arriba! ¡Está en tu mente! ¡Está ahí loco, hermano! ¡Te volviste loco! ¡Está todo bien! ¡Qué agradable! ¡Qué bueno estar con Murdo! ¡Muy bien! ¡Qué lindo el huevo! Solamente te veía en televisión y tenerte al lado mío es una emoción, Murdo ¡Verdad! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Oye, cómo te has ido! ¡Huevo! ¡Ah! ¡Quiero decirle, amigo mío, que es un honor para mí, por fin, estar junto a usted en un programa! ¡Ve lo maravilloso! ¡¿Sabes por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Porque huevo fue en salida! ¡Podrá haber estado cocido! ¡Podrá haber estado duro! ¡Pero jamás frito, miércoles! ¡Eso es verdad! ¡Muy bien! ¡Es más! ¡Y por eso te traje un regalo desde Taina, Perú! ¡No, no, no! ¡Una guatona con moño! ¡Pero te vas a ver! ¡Acá la tengo! ¡No, por favor! ¡Por favor, Murdo! Bueno, me la guardo para mí. No, sí, guárdesela para usted nomás. Lo que pasa es que en ese tiempo era Huevo fue en salida. ¡Ja, ja, ja! ¡Verdad, po! ¡Es verdad! Oye, ¿qué hora es? ¡Eh... ¡Ah! ¡No saben por qué está grabado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Es día viernes! ¡Y son las dos! ¡Las dos de los mañones con diez minutos! ¡¿En serio?! ¡Sí! Entonces... ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Chiste cruel! ¡Chiste cruel! ¡Chiste cruel! ¡Oye, cuidado con los chistes cruel, ah! ¡No, tranquilo! ¡Estoy claro que no voy a hacer chistes de... ¡Tú sabes qué! ¡No, no, no! ¡No quédense calladitos nomás! ¡Estamos todos bien! ¡Mira, estamos a esa cámara mi querido Murdoch! ¡Debo de sacar hasta el micrófono para que sea bonito! ¡Oye, además tú eres un youtuber! ¡Eh, sí! ¡Sí! ¡Algo así, parecido! ¡Es verdad! ¡Un youtuber! ¡Porque acá en este bloque siempre...! ¡Pero tengo novia! ¡Es la gran diferencia entre los demás youtubers! ¡Son todos unos perdedores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, los otros youtubers no tienen novia! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa todo el día guiando con la camarita! ¡Ahí! ¡Fa! 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 ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Murdoch! ¡Cuénteme! ¿Nos trajiste algún videíto? ¡Golpéame en el video! ¡Pero por supuesto! ¡A ver! ¿Qué nos trajo Murdoch? ¡Le traje un video que te va a encantar! ¡A ver! ¡Porque sé que Huevo Fuen Salida no es un animador de porquería como todos! ¡Ya! ¡Huevo Fuen Salida tiene opinión política! ¡Es verdad! ¡Huevo Fuen Salida es una persona con voz! ¡Sí! ¡Al igual que el pueblo! ¡Ya! Y últimamente, pues bueno, nuestro gobierno le encanta poner termoeléctrica en todos lados. ¡Ya! La pregunta que fui a hacerle al público en este hermoso video, una nota... ¡Ya! ...que se llama La Voz del Pueblo... ¡Ya! ...es, ¿sabe lo que es una termoeléctrica? ¿Qué piensas sobre ello? Porque, en una democracia, hay que escuchar al pueblo. Entonces, vamos a esa nota, ¿te parece, Murdoch? ¡Me parece mucho! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Pone de Play! ¡No! La gente opina en Paseo Ahumada y saca la voz del pueblo. ¡Basta del Abuso! 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 ¡Basta de Abuso! ¡Basta! Echa a los políticos. ¿Cierto? Y los sueldos de los políticos son altísimos Que ellos vivan dos meses con ese sueldo Sueldo Sueldo, con L Sueldo No, basta vos, papá, ya sea la vida Porque Chile es de los chileños Con Chitumán, diga con Chitumán Las termoeléctricas no deberían existir en Chile Siendo que hay muchos medios para generar la energía que Chile necesita Y de sobra ¿Qué le parece a usted que el gobierno esté a favor de la termoeléctrica? Y de todas estas cosas que echan a perder el medio ambiente ¿Y si yo te dijera que estoy de acuerdo? Creo que los chilenos deberíamos cada uno poner un peso Comprar benzina, parafina, petróleo, una caja de fósforo Y quemar el congreso con todo lo que van a hacer Estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque necesitamos tener más electricidad Y si nos quedamos sin nada, ¿qué hacemos? ¿Vamos a estar a la oscura? No, pero hay formas ecológicas de hacer A ver, ¿pero qué formas? El desierto tiene muchas formas, por ejemplo, paneles solares ¿Y tú crees que eso va a bastar? El pueblo siempre sufre y los políticos se arreglan, pelean en la televisión Y después se toman un whisky y todo arreglado Bueno, si hay otra opción Sería bueno Sería bueno, obviamente Estoy luchando para que seamos nosotros el pueblo que decía si queremos o no queremos ser muy eléctricas Pero yo estoy de acuerdo con el gobierno Bueno Que lata, que lata No, está bien, está bien, yo la respeto Pero es mi opción, así que tienes que respetarme Yo la respeto No, fue una buena entrevistada, parece Que viva la lesión de Isen y que viva Chile Bueno, que estés bien Usted también No, adiós Que les vaya bien Adiós Adiós ¡Vieja asesina! ¿Sabes lo que es una termoeléctrica? No ¿Sabes para qué sirve? No ¿En serio? Sí Yo te voy a explicar Una termoeléctrica sirve para ¡Tenís que aprender lo que es una termoeléctrica, Pudisi! No encuentro que nada que ver Que echen a perder los paisajes de acá de Chile Por una estupidez ¿Cierto? ¿Sabes lo que es una termoeléctrica? Eh, no tengo mi vida ¿Sabes lo que es una termoeléctrica? Usted lleva muchos años viviendo en este planeta 79 ¡Santo cielo! O ahí va a estar tu papá ¿Cómo no le enseña nada de lo que es una termoeléctrica? Vive en este país y no está informada la pobre niña ¿Cómo quiere que avance? Y tantos años que llevan y no se hacen plebiscito en este país Los hacen pero los hacen pa' callao' Ooooo Bien dicho, señora Lo hacen en un puro grupito no más Ene tenetunca, pene, nenu y nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¡¡SANTO CIELO, EDUARDO FUENTE! Es malo, es echado de menos Puros ladrones, cuello y corbata ¿En serio? Sí, po, tallo unos ladrones, cuello y corbata La gente está en todo el derecho de hacer una reforma constituyente Y sacar a la gente que gobierna en malas condiciones Y la gente no lo sabe Claro, de que seriamente la gente no se informa Porque lo único que hace la vieja es ver novela y reality Y la tele oculta la información mostrando ese tipo de estupideces De hecho estoy aburrido y me confundan con uno Así que, sin corbata ¡Bien, hermano! ¡Fundan con uno más! ¡Bien! ¡Va a estar con la entrega en Chile! ¡Muy bien! ¡Y un beso! ¿Cómo diablo nos informamos si la vieja no sabe entrar a Internet? No lo sé Yo lo sé Viendo este hermoso programa que se llama ¡La Voz del Pueblo! ¡Maravíos! Hoy teníamos La Voz del Pueblo de Murdo Para Melati y para también su canal de YouTube ¡Espectacular! ¡Espectacular! Sí, ¿puedo pedirle un favor a los imbéciles que están adentro en la caseta de dirección? ¿Qué le quiere pedir? Puede cambiarme el tilde de youtuber ¡Ah! ¿Qué es lo que quiere? ¡Sensual! ¡Sensual! ¡Ahí está! ¡Se lo van a cambiar de inmediato! ¡Por favor! ¡Y su Twitter oficial! ¿Cuál es? ¡Arroba! ¡Burdo con oficial! ¡Pero cuidado! ¿Por qué hablas tan cerca, güeyo? ¡Así, ah! ¡Claro! Hoy un punto de espectacular Esto lo encontramos en su canal de YouTube Ahí está ¡Sensual! ¡Te lo cambiaron! ¡Muchas gracias! Espectacular Ahí están los imbéciles de arriba Oye, güeyito Cuéntenme ¿Qué es de tu vida? ¿Por qué te fuiste en televisión? ¿Qué pasó? ¿Me quería entrevistar? Sí Ya, toma Ahí está el micrófono Espera, permiso Vaya, vaya, por favor Ok, estamos todos entonces Espectacular ¡Vamos! Sí, que esta cuestión Ahí está Eh, huevo Fue en salida ¿Qué pasó? Nuestro gran invitado En este hermoso programa Que se llama Melate Melate Sí Huevo Tienes las cámaras de UCB Televisión Las cámaras de tu programa Ya Para decirnos a todos ¿Por qué te fuiste de Chilevisión? Todos saben por qué Yo me fui Pero queremos saber ¿Por qué tú te fuiste? Yo me fui básicamente porque Eh... Me fui más allá de Chilevisión Y ahora vamos a ir a unos comerciales Y ya volvemos Más con huevo Fue en salida ¡Fuerte aplauso! ¡Espentacular! Oye, te quiero sorprender Ve con unas imágenes de Murdoch ¿Porno? Mira Viene Cariño Malo ¿Usted conoce esa revista Cariño Malo? Mujeres guapas Espectaculares Ah, vaya a mostrar porno Bien, muy bien No, no es porno No es porno Son chicas guapas Ah, ok, ok Ella se llama Señor director Se llama ella Eh... Yajaira No, no es Yajaira Yamilé No, no es Yamilé María la del barrio Tampoco Juana la Cidosa Oiga, por favor No, se llama... Eh... Ainara ¿Viste el nombre? Hombre, se llama Ainara Mira, ahí está Señor director, por cariño Malo Mira, qué linda La podemos comentar entre los dos Ya, a ver Mira, mira, qué linda Ahí está ¡Oh! ¡Ajale! Bueno, en este minuto Todo nuestro público Está sacando el confort Oiga, nada que ver Oiga, a usted... A usted le dejan ver Esta imagen de mi querido Murdo Por supuesto Yo soy soltero El humano es el que está ocupado ¿Ya? Pero yo estoy totalmente soltero Oye, dicen, eh... Mi querido Murdo Al humano le... Enmarcación personal, ¿ah? Y no es chiste Obvio, pues El humano tiene una hermosa mujer Mucho más Rica que la Peuca que estáis mostrando No, oiga, ya Respeta, por favor, Murdo Peuca No, son ricas Maraviosas, bonitas Portadora de enfermedades No, no, ya, 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 ya No, Murdo, por favor Oye, ¿qué es el silencio? Bueno, ya Ok, oye, está espectacular La gente la puede ver también En la revista Cariño Malo Mira, es maravillosa Ella estuvo en un reality ¿En serio? Oye, me dijeron que te querían invitar a ti A un reality ¿Cuál reality? Uno que van a ver en Mega ¡Oh! ¿Te contaron? Sí Sí, me querían invitar Pero dije que no ¿Por qué dijo que no? Porque al fin y al cabo, compadre ¿Qué va a ser uno un reality? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Nada, po Aparte de... Aparte de Juácala, Juácala ¿Eh? No, po Nada más Oye, Murdo, que espectacular Y que estén me late Mira, estamos viendo estas imágenes Mira, está la raja, amigo Oiga, ya, ya Oye, y te presento además Saquemos nomás el video de ser director Te presento a mi querido Juacolí Qué simpático ¿También está en bikini? También está en bikini ¿Juacolí? ¿En maya? ¿En maya? Sí Nos gustaría ver a Juacolí Y de látex Oye Te quería hacer una entrevista, mi querido Soy todo oídos, amigo mío Venga para acá No, no, no Para este tipo de entrevistas no No, es que siempre he querido una conferencia de prensa con él Oye Oiga, en el video veíamos a alguien como Eduardo Fuente ¿Lo echas de menos? Es mi amigo, yo trabajo todos los lunes con él Así es En Radio ADN Ah, ahí está Comentando la actualidad y el acontecer nacional Pero espectacular Y no te llevaba el Buenas Noches Me quería llevar, pero parece que no puedo entrar No lo dejaron No Oye, espectacular, Murdo, que esté con nosotros acá en Melate ¿Qué otros videos podemos encontrar en tu canal de YouTube? Bueno, hay muchas cosas Por ejemplo, campañas que he hecho junto a la organización Mooms Ya Que son nuestros amigos que están en pro de la integración homosexual La inclusión ¿Integración? Ya ¿O da lo mismo? Es la misma cosa Bueno, la cosa es que estamos... Hice una promoción para una marcha que se hizo Muy buena Ya, perfecto, muy buena Usted siempre está como apoyando la causa, apoyando las marchas El hombre de Plaza Italia es Murdoch Ese señor, ese soy yo El que tira la bomba, ese soy yo Eso Que le pega a los pacos, ese soy yo Ya ¿Qué más hace en Plaza Italia? Eh, bueno No en Plaza Italia, pero como en San Camilo Oiga Está muy buena Oiga ¿Ha vuelto a su tierra natal, Arica? No Pero quiero volver y voy a volver muy pronto ¿Sí? Sí Voy a ir a visitar a mi hermosa familia de Arica Y va a estar ahí en el paseo 21 de mayo donde nació usted A donde yo nací De la calle Es verdad Porque al igual que muchos artistas, hemos salido de la calle Espectacular Oye Murdoch, la próxima semana, ¿qué video podemos traer acá a Melate? Porque Murdoch nos va a acompañar toda la semana como un canal de YouTube ¿En serio? Sí ¡Oh! Ya, bacán ¿Puedo la próxima semana? ¿Voy a venir la próxima semana? Por supuesto que sí ¿Ya? ¿Qué nos va a traer? Ya Voy a traer un video que se llama La Voz del Pueblo Pero vamos a preguntar a la gente qué piensa de... De... ¿De qué puede ser? Eh, ¿qué piensa de... La legalización de la marihuana? Ya, me parece muy bien ¿Puede ser? Sí, muy bien Ya Porque creo que otros temas no se pueden tocar acá Ok, o me fui a la volar No, me parece muy bien Pero espectacular Oye Murdoch, te queremos agradecer Estamos cerrando el programa Melate por UCB Televisión en este día Viernes Oye, sí, muchas gracias Es espectacular ¿Quiere decir algo, algún evento, algún pitutito que tenga? No, por ahora estoy trabajando en una sanguchería Y espero que me vayan a ver ¿En serio? No, pues, pésil Ok, gracias Murdoch Sí, sí Ah, pero esto ¿para cuándo es? Viernes Ah, hasta en la semana de mañana Ah, no, entonces ¿Es día viernes? Ah, sí, hoy día es viernes Sí, 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 es viernes Ok Ya Murdoch, muchas gracias Ya, sí Un abrazo compadre Un abrazo Venga para acá Mira qué lindo que es Murdoch Así estamos cerrando el programa en el día de hoy Oye, cerremos con un chiste cruel No, ahí ya Chiste cruel Es que me da miedo No, tranquilo Ya, ok Vamos con la música de Chiste Cruel Música 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 Bueno, hagamos una cosa bien hecha Vamos, chiste cruel Chiste cruel A ver Había un compadre que se encuentra con su otro compadre Ya Su otro compadre estaba con su señora caminando Ya Loro ¿Cierto? Ya Y de repente le dice Buena compadre, tanto tiempo sin verlo Oiga, sí, porque es de su vida Aquí estoy compadre, tengo sida Ah ¿En serio amigo? Sí Y se fue Triste el amigo Ya Y la señora le pregunta a ella y dice Oye, ¿por qué le andáis diciendo que tenés sida si tú tenés cáncer? Ah, porque yo tengo cáncer y me voy a morir en dos meses Pero a vos no te voy a nadie Muchas gracias, damas y caballeros Nos vemos un próximo viernes Porque a mí me late que este programa es como el hoyo Ok, muchas gracias amor Nos estamos cerrando el programa del día de hoy Esto es Melate por UCB Televisión Chao, gracias, gracias Chao, 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 chao Nos vemos, que tengan un gran fin de semana Chao, Juan Colín Nos vemos el lunes por las pantallas de UCB Televisión Esto fue ¿Soldado que arranca? Claro Esto es Melate Chao, que estén muy bien Chao, chao, chao Difícil no seguir Es un béssos 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 Gracias por ver el video